En las redes sociales de Concanaco, encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Busca y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Concanaco Servitur. Twitter, arroba Concanaco. Instagram, Concanaco.oficial. YouTube, Concanaco Servitur. Concanaco Servitur. Concanaco, de Taxco Guerrero. Así como también el doctor Eduardo Contreras, presidente de la Canacope Ciudad de México. Y el licenciado Carlos Iván, presidente de la Canacope de Puerto Vallarta. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Adelante, Héctor. Gracias, Iris. Pues muchísimas gracias. Hoy mandamos un saludo, obviamente, a Ricardo, Iris, a Saray, también un abrazo fuerte. Y agradeciéndole siempre que nos permitan entrar a todas las cámaras, a estos, sus redes. Y también no quiero pasar desapercibido. Hoy es el Día del Arquitecto. Y por lo cual, felicitamos a todos los arquitectos. Y obviamente, felicitamos a nuestro presidente nacional, al arquitecto José Manuel López Campos. Le mandamos un fuerte abrazo. Quisiéramos poderle mañanitas, pero no tenemos. Pero le mandamos un afectuoso abrazo. Y bien, pues agradecerles a estas magníficas personas, amigos y realmente a veces hermanos, porque yo creo que platico más con ellos que hasta con mi propia familia a veces. El que estén hoy compartiendo este programa conmigo. Lalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eduardo Contreras, presidente de la Canacope de Ciudad de México. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si... Héctor, un gusto. El gusto es mío, Lalo. ¿Cómo estamos? También a Francisco Álvarez, presidente de la Canaco Taxco, que por la mañana estuvimos ahí viendo muchas cosas. Paco, ¿cómo estás? Francisco, buenas tardes. Gracias, Héctor. Muy bien. Un saludo desde Taxco, Guerrero. Perfectísimo. Y con Carlos, Carlos Iván, que bueno, ayer nos hizo favor de... y ahora sí que prestarnos una de sus plataformas estando con ellos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer saludarte, como siempre, amigo. Vicepresidente, muchísimas gracias, Héctor. Saludos. Gracias con Canaco, al comercio en pequeño y a todos los presidentes de las diferentes cámaras. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, sede del segundo encuentro nacional de Canacopes y Cámaras Empresariales. Vicepresidente, muchísimas gracias. Así será, amigo. Pues bueno, empezamos con esa gran pregunta, ¿no? El comercio en esta etapa de confinamiento. Creo que es algo muy complejo para todos. Nos ha enseñado nuevas maneras de vender, nuevas maneras de vender, de hacer las cosas. Esa es una realidad. Cuéntame, Francisco, cómo la Cámara, obviamente, de Taxco ha impulsado y ha ayudado a todos sus afiliados, a sus agremados en esta etapa de confinamiento. Cuéntame, ¿qué herramientas han tenido? Bueno, pues, mira, Taxco tiene una vocación turística, Héctor. Entonces, pues, dependemos eminentemente de los visitantes que llegan a nuestro destino. Y entonces, pues, ha sido muy complicado el comercio. Ha habido una gran baja en las ventas de todos los negocios afiliados y no afiliados a la Cámara, de los restaurantes. Pero tenemos asociaciones hermanas con los restaurantes, con los hoteles y con la Cámara, las platerías también. Las platerías es un rubro muy, pues, importantísimo para Taxco porque nuestra economía depende eminentemente del comercio de la plata y otros metales, ¿no? Vendemos plata, otros metales. Fabricamos todo lo que sea metal. Hacemos joyería, básicamente. Entonces, pues, como es un rubro no esencial, entonces ha sido duramente castigado por este confinamiento. Logramos alcanzar el semáforo naranja y con muchas restricciones y con un programa en el que permitía abrir los diversos negocios tomando las medidas sanitarias correspondientes para poder aperturar y empezar otra vez a tener negocio con las limitantes. Estábamos hablando de que empezamos con un 30% de la capacidad de venta en los diversos negocios, restaurantes. Los hoteles abrieron mucho, mucho más tarde porque ahí el tema es un poquito más delicado con hoteles porque los hoteles deben guardar medidas sanitarias más severas, más estrictas para que los visitantes, pues, no vayan a tener un contagio. Las platerías, la verdad es que, pues, no representan mayor riesgo. Veíamos en una escala que presentaba la Secretaría de Salud y teníamos el mismo riesgo que una farmacia que era muy, muy bajo el riesgo de que te pudieras contagiar porque tomando las medidas adecuadas sanitarias podías evitar un posible contagio, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto lo que hizo fue que los comerciantes no tuviéramos en mucha, pues, mucho negocio. La verdad es que complicado el tema con el tema de los empleados, con el tema de las rentas. Taxco es un lugar caro en el tema de las rentas. Entonces, vaya, ha sido unos momentos muy complicados. Ahora mismo estamos, el 11 de octubre, tenemos la calificación por parte de la Secretaría de Salud y estamos en riesgo de regresar a semáforo rojo. Eso está difícil otra vez. Entonces, no hay mucha simpatía a que esto suceda. La verdad es que los comerciantes no queremos cerrar. No queremos cerrar para estas fechas. Pero, vaya, tendríamos que acatar ahora sí que las medidas que... Las reglas. Sí, sí, lo que dicta el gobernador del estado y su dependencia de salud. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿cómo ha pasado allá? Una cosa es, obviamente, Taxco, que es un lugar hermoso, pero bueno, tú estás en un lugar mucho, muy turístico, que es Puerto Vallarta. Cuéntanos qué ha habido, qué han hecho, qué ha hecho la cámara para tener en este confinamiento, que obviamente es una nueva manera de vender, una nueva manera de hacer negocio. ¿Cómo ha estado? Seguimos en algunos lugares en semáforos, como yo lo decía Francisco. Sin embargo, bueno, como herramientas, las cámaras estamos hechas para, pues, obviamente, llevarles a todos los afiliados nuevas dinámicas y nuevas cosas, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado en Puerto Vallarta, cómo lo ven, cómo está, hay resistencia, no hay resistencia. Ayer platicábamos de esa resistencia, ¿recuerdas? Pero a ver, cuéntame tú, ¿cómo está el tema? Saludos, saludos a todos, pues, podemos decir que tenemos buenas noticias. Tuvimos experiencia en el primer caso que tuvimos del H1N1. Creo que nos sirvió de mucha experiencia porque fue un golpe más fuerte que lo que ahora se vivió, porque en aquel tiempo, pues, fue un paro para puro México y lo hemos vivido más difícil. Este, pues, fue un colapso mundial donde separaron muchos, pero yo creo que en Puerto Vallarta y en Jalisco se han seguido políticas de sanidad fuertes. Entonces, aplaudo en este lado, al lado del gobernador, que nos ha permitido reactivarnos de una forma segura y confiable. Los casos han ido disminuyendo. Y en el caso del turismo, pues, ayer ya se abrió el malecón por completo. Ya la hotelería puede operar libremente. El único detalle es que el vecino estado de Nayarit sigue todavía confinado. Pero el tema de seguridad en cuestión de temas del COVID, pues, ha tenido rentabilidad. ¿Qué hemos hecho como Cámara? Es muy importante. Definitivamente me inspiró. Esto cambió y transformó el sentido de proyectarnos como un organismo empresarial en dos sentidos. Una, la migración que tienen ya los comercios de lo tradicional a lo digital. ¿Qué tal puede estar la cultura mexicana y empresarial para poder aceptar este cambio? Eso era lo importante. Entonces, nos dimos a la necesidad de crear estrategias y plataformas que permitieran a los empresarios micro y principalmente pequeños poder caminar de la mano a través de la Cámara, metiéndolos a un mundo integral de negocios. Y creo que nos vino bien acceder a jóvenes empresarios que nos ayudaran a esa migración. Inclusive, les hemos delegado ciertos liderazgos y responsabilidades como el Canacope TV, el Canacope Networking, el Postwork, el Marketing, el Call and Contact Center. Entonces, todas esas herramientas que son muy caras que Eduardo no me puede dejar mentir de Canacope, Ciudad de México, las estamos poniendo a disposición de los microempresarios para que sepan. Ya visualizábamos, Héctor, y a todos los presidentes de Cámara que iba a ser un camino difícil porque lamentablemente la PYME no quiere capacitarse, no quiere innovar. Ya sabíamos que iba a ser el camino difícil, pero a Dios gracias hemos podido tener éxito como organismo empresarial, poniéndonos a trabajar sin ningún protagonismo. Utilizamos principios básicos en el desempeño, la generosidad, la honra y la capacitación son tres puntos que nos han permitido fortalecernos en la confianza de los empresarios. Iniciamos con un taller de identidad empresarial. Fue lo primero que iniciamos bajo mi presidencia para poder meter a los empresarios micro, pequeños y medianos en una sola visión. Y la visión no era otra más que poder entender que en la capacitación íbamos a entender muchas formas de crecer. Tuvo éxito. Al día de hoy tenemos más de 1.500 egresados. Nos detuvo el COVID, pero lo hicimos ya en forma en línea. Utilizamos ya los modos digitales, no presenciales, y también nos hemos ido fortaleciendo. Ahorita que ya podemos hacer presenciales y digitales, creo que el trabajo ha sido responsable. Nos falta mucho, vicepresidente, nos falta mucho por hacer. Aún hay mucho rezago, pero estamos creando ya expos, ferias, foros, para que ya sea como las cerezas del pastel, donde los empresarios que hemos sido capacitados y enseñando que en el proceso, esto es muy importante, que en el proceso que hay una madurez, ya tengan un lugar donde poder en equipo poder exponer la comercialización. Es decir, que ya pueden generar ingresos. Mi reporte a su primera pregunta, Héctor. Gracias, amigo. Lalo, cuéntanos, Ciudad de México es compleja. Es muy compleja. Sabemos de la resistencia que a veces hay en las nuevas plataformas, en las nuevas cosas que se tienen que implementar para el comercio. Y así como hemos hablado ahorita con Francisco Taxco y obviamente con Carlos en Puerto Vallarta, Ciudad de México, que creo que tiene algo mucho más complejo, ¿no? Cuéntanos cómo ha ayudado la Cámara, qué estrategias ha tenido para este confinamiento, obviamente de todos, que ahorita ya estamos saliendo algunos, algunos, como hace rato decía Francisco, vamos a volver, quieren volver a entrar. En fin, ¿cómo se está moviendo ese tema del comercio aquí en Ciudad de México? Pues mira, primero que nada, nosotros desde que hemos trabajado aquí en la Ciudad de México, como presidente, junto con mi equipo de trabajo, con el doctor Arturo Vega, con el guerrero, el licenciado Guerrero, nos fuimos a la tarea de ver qué problemas son los que más le dolían al pequeño comercio. Y en ellos vimos el problema más grave, que es la estructura de las empresas. O sea, como tal, un pequeño, mediano negocio, un emprendedor no tiene una estructura empresarial como las que podemos llegar a ver con marcas más posicionadas, como por ejemplo, tienen su área de contabilidad, su área administrativa, área de recursos humanos, sino que existe una persona que es todólogo y él hace la contabilidad, administra, contrata, despide, él hace de psicólogo, o sea, es un todólogo. En ese caso, lo que nosotros comenzamos a hacer es implementar capacitaciones desde antes que esto empezara a llegar, desde antes que esto nos empezara a pegar y también empezamos a acercar soluciones de diferentes empresas o diferentes marcas un poco más posicionadas, que suenan más al público, para darle solución a los problemas de los pequeños empresarios. Y entre ellas está todo lo que tiene que ver con la digitalización. Desde hace más de cinco años nosotros hemos estado trabajando, y ha sido un trabajo muy largo, el que cambien la forma de ver su negocio de una forma tradicional, presencial, algo digital, ventas en línea, catálogos en línea, páginas de internet, redes sociales, todas estas plataformas que las utilicen para su negocio. Ahora que llega la pandemia y el congenamiento forzoso, es cuando el pequeño comercio aquí en la Ciudad de México se da cuenta de la utilidad de estas plataformas. Los que ya llevaban un camino avanzado, recorrido, pues lo agradecen, y los que no, pues están ahorita integrando a todo esto que es el mercado en línea, ventas en línea, plataformas para repartir. Nosotros hemos hecho algunos convenios en donde damos tiendas en línea gratis, donde puedes subir tus productos, donde pueden hacer pedidos, puedes mandarlo a domicilio. Hemos hecho también algunos otros convenios, estamos por lanzar algunos convenios, en los cuales grandes marcas van a apoyar a los pequeños comercios, no solamente de servicios comercio y turismo, sino también de otros giros, como gimnasios, como estéticas, algo de belleza, que son de los que más han sido golpeados durante toda esta pandemia aquí en Ciudad de México, de los últimos que han abierto, y nosotros nos hemos enfocado en poderlos apoyar. ¿Cómo los podemos apoyar? Pues acercándonos a las grandes marcas que, a fin de cuentas, reconocen que en el pequeño comercio está su mercado más grande. Entonces, de esta forma, nosotros estamos impulsando diferentes iniciativas, tanto de capacitación, de digitalización y de apoyo en diferentes productos y servicios que puedan ofrecer los pequeños negocios aquí en Ciudad de México. Y también estamos ahorita trabajando para que estas grandes marcas no solamente apoyen a los pequeños comercios de aquí de Ciudad de México, de toda la Ciudad de México, no de diferentes empresas, sino que también lo vamos a hacer extensivo, y queremos hacerlo extensivo para las canacopes, para las cámaras de todo el país a través de ti, de tu vicepresidencia de Comercio Pequeño, poder hacer ese proyecto más grande, porque hoy en día lo que necesitamos es estar todos fuertes, todos unidos. Entonces, si nos unimos y lanzamos ese tipo de iniciativas, la economía se va a recuperar mucho más rápido. Entonces, dentro de las iniciativas, lo que más hemos estado impulsando es la utilización de diferentes plataformas, redes sociales sobre todo, que es una herramienta bastante fuerte para los pequeños negocios, y obviamente cambiando la mentalidad de los dueños de los pequeños negocios en cuanto a esto se refiere. Yo quisiera hacer una pregunta, Francisco. Obviamente, pues, estaremos claros, Lalo, y eso nos agrada muchísimo, y como tú dices, como para Cámaras Hermanas también con las canacos, que hay muchas también en el país, y que podamos fortalecernos en este momento, que para ayudarnos todos estaría perfectísimo. Ya hemos platicado de ese proyecto que ya tienes, que es mucho, muy avanzado, y que, pues, obviamente estaremos ahí apoyando completamente. Francisco, bueno, a todos, ¿no?, a los tres. Entonces, ¿hay resistencia? Realmente el comercio está capacitado. Se ha venido haciendo como tradicionalmente lo hacíamos. Todos los negocios son familiares. Sabemos que más del 80 o 90% de los negocios son familiares, por lo menos en la República Mexicana, en la Nación. Nos gusta capacitarnos, lo hacemos empírico, lo hacemos porque mi abuelo lo hacía así, mi papá lo siguió haciendo, yo aprendí así. O sea, ¿cómo está en cada uno de sus lugares, sus municipios y estados? ¿Cómo están en Taxco, Francisco? Pues mira, lo acabas de describir. Aquí somos muy familiares en los negocios, muy tradicionales, porque, pues, te digo que el tema de la platería es lo que hacemos aquí. Pero fíjate que ahorita que estás platicando, me pongo a pensar que Taxco también tiene una vocación exportadora por el tema de la joyería. Nosotros nos dedicamos a exportar muchísimo, muchísimo a todo el mundo. Entonces, tenemos un tipo de problemática también. Eso no significa que seamos grandes empresas. Somos negocios familiares y somos Canaco, porque en nuestra localidad no existen las Canaco, pues no tenía yo la oportunidad de conocer que existía esta otra opción de cámara, ¿no? Pero posiblemente nosotros deberíamos ser una Canaco en Taxco, porque los negocios son familiares y no son tan grandes, pero sí son muy proactivos. Ahorita, precisamente, tenemos una serie de jóvenes que están en su servicio, ahora le llaman estancias y estadías, en la cámara, y estamos trabajando necesidades de exportación para los afiliados, porque fíjate que está cambiando. El T-MEC vino a cambiar el tema de lo que nosotros conocemos como el certificado de origen, que es algo que nos atañe, porque te digo que tenemos una vocación exportadora. Entonces, esas cosas, esos cambios, nos afectan. Nosotros en la cámara estamos ahorita, precisamente, con estos jóvenes que estudian comercio y aduanas, realizando una investigación para ver de qué manera podemos capacitar a nuestros afiliados, y que a la hora de exportar, pues no se encuentran. Este cambio sucedió el 2 de julio. Con la pandemia, todo esto, pues también está retrasado toda la venta. Cuando nos reintegremos, nos vamos a encontrar de que ya nos cambiaron la jugada. La cámara sí está capacitando. Estamos ahorita haciendo una investigación para capacitar a nuestros afiliados. y en ese rubro, ¿no? Aquí tenemos todas las mensajerías, a pesar de que es un lugar muy pequeño, porque enviamos mucho, porque está cambiando, está cambiando la manera de hacer negocios, cambiando de la manera presencial. Además, porque en la mañana lo decíamos, es muy caro trasladarte y no tener negocio y haber hecho el gasto, ¿no? Entonces, no, la gente no está reacia a la capacitación, no está reacia, pero cuesta trabajo. La gente que de mi generación, por ejemplo, sí cuesta un poquito de trabajo. No es que haya resistencia, es que nos cuesta trabajo, la verdad, toda la tecnología. Pero eventualmente tendremos que adoptar esta tecnología y hacer que nuestros negocios formen parte de, la tecnología forme parte de nuestros negocios. Este, pues más o menos así va la cosa. No hay, no hay, ¿cómo se llama? No hay resistencia. Está perfecto. Y es cierto, hay muchísimas pláticas de la vicepresidencia de aduanas de la Concanaco, del vicepresidente que hace justamente para la situación de esto del T-MEC y todo ese tipo de cosas. Invitamos a todos a que estén pendientes y que las estén viendo, porque por lo regular hay dos a la semana. Y, bueno, voy a mandar rápidos saludos, amigos, a Israel Aguilar Hernández. Buenas tardes. Bueno, nos saluda Jorge Luis Ballín de Tepatitlán, Jalisco, ya muy cerca de allá de, por donde está Carlos. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo está el tema ya? Si hay resistencia, no hay resistencia, la gente fluye, la gente lo que quiere es vender y se avienta a todas las nuevas tendencias para hacerlo. Cuéntame cómo está el tema. Vicepresidente, le mando saludos. Seré muy humilde en mis comentarios para no sonar como muy protagonista, pero tenemos buenas cuentas. Hemos trabajado como organismo empresarial fuerte y aplaudo la labor voluntaria de todos los líderes que, sin percibir sueldo, hemos hecho un trabajo digno. Nosotros como Cámara, lo primero que hicimos fue, hace tres años, fue quitar la afiliación y todo lo hicimos a través de sin costo. Nos encontramos con muchos empresarios pymes, con mente de empleado, y empleado no es ser malo, pero los empleados tienen un principio y los dueños tenemos otro principio. Cambiamos la cultura, iniciamos un taller de identidad, sacamos fuerzas básicas a través de empresarios que los invitamos a un formato de crecer la sociedad, cambiando el sentido del empresario. Hemos involucrado desde la administración, desde la mercadotecnia, desde la migración digital, a nosotros nos vino a ayudar el COVID, la verdad. No nos pegó fuerte porque ya teníamos un trabajo desde hace tres años. Lamentablemente en el tema salud, pues ahí no puedo decir. En el tema de negocios, creo que nos hemos fortalecido porque hemos generado muy buenas alianzas al grado que ya estamos... Antes del COVID no había alianzas, había mucho egoísmo, mucho protagonismo, mucho problema en los empresarios. Utilizaban... Es más, nos damos cuenta, ya anteriormente las empresas daban el pilón y ahora ni el kilo daban. Entonces, culturas de pobreza, muchos métodos mal enfocados de empresarios que no utilizaban, querían ser todólogos, había un problema fuerte y en ese rubro creo que hemos encontrado mucha, muy buena participación. Muchas mujeres, nos hemos encontrado con muchas mujeres que han tomado las riendas económicas de los negocios y a diferencia del hombre, pues en este caso la mujer tiene mayor responsabilidad, mayor crecimiento y nos hemos visto en la necesidad de crear diferentes ámbitos de negocios. Detectamos que en su mayoría eran empresas familiares. No es algo nuevo, pero sí para nosotros que detectamos que teníamos que resolver un problema desde casa, nos hemos integrado a través de diferentes estructuras, ya estamos compartiendo como empresarios labor social, cambiando la cultura desde la casa, desde la familia, con una visión de negocios, convirtiendo a los hijos en productivos, generando acuerdos y hablándoles del trabajo en equipo a los matrimonios, a las casas, porque sabemos que si cambiamos la visión desde casa, podemos cambiar la economía de los negocios porque de ahí sale el problema. Estamos atendiendo el problema de raíz, ahí está todo el documental que ustedes pueden tener en las páginas de Canacope, pero el caso no era hablar de cámaras, es decir, que así se puede. Cuando la comunidad se une y hay una visión de generosidad, viene la multiplicación, son principios que se deben utilizar y yo creo que los organismos antes de pensar en cómo generar ingresos, deben entender que cuando un empresario entra, si verdaderamente tenemos una cultura de integridad para cumplir cada peso que un empresario le da a una cámara. Tenemos que ser respetuosos de ese trabajo y hemos iniciado por primera vez nuestra afiliación después de tres años. Hubo muchos que se quedaron en el camino, hubo muchos que no creyeron, pero al final de cuentas pudimos demostrar que sí se puede trabajar sin presupuesto al grado de que al día de hoy hemos hecho con cero pesos y cero centavos el trabajo que nos hubiera costado de inversión arriba de 11 millones de pesos. Esto con el trabajo y la voluntad de muchos y muchos empresarios que tú has sido testigo, vicepresidente. Sí, amigo, la verdad es que sí, me da gusto que todo lo que estás diciendo se ha multiplicado y también esa es una realidad que lo hemos visto y que lo hemos copiado para muchas cámaras, porque como bien decían, aquí la situación no es dar ideas todas y todos nos damos siempre ideas, esto funciona mejor. La verdad, no hay una situación de que cada quien tenga el hilo negro porque la verdad no existe ya el hilo negro y ya está, ya lo sabemos, sin embargo, creo que con el apoyo de todos y con esa visión y misión de decir voy a entregarme a lo que realmente es, que es al comercio, pues obviamente se sacarán miles de cosas y miles de mujeres, eso es muy cierto, ahora nos hemos encontrado con muchas mujeres líderes y por lo cual les mando saludos, Gina Villalobos, Marcela, bueno, en fin, miles de gentes que nos han, misma Angélica, Angie, que realmente también expresidente y ahora vicepresidente de eventos y expos de la confederación, que han estado y han luchado y la verdad es que sí nos ponen unos buenos acicates, la verdad, es que son muy ordenadas, tienen sus ideas muy fijas y con eso, pues obviamente todo va girando perfectamente y se va haciendo mejor, Ciudad de México, Lalo, cuéntame, ¿hay resistencia, no hay resistencia? Es la misma pregunta. Sí, mira, bueno, al principio cuando nosotros comenzamos con todo este proyecto, sí había resistencia sobre todo de los, puede decir que los empresarios ya más avanzados que ya tenían un camino andado sin tener que tomar capacitación o todo, todo lo que habían hecho era empírico y les iba, según ellos, les iba bien, pero pues no sabían que no eran empresarios o no eran, simplemente eran autoempleados, llevaban mucho tiempo en sus empresas, no tenían tiempo para convivir con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, siempre hubo una, o hay una resistencia, sin embargo, hoy en día con esto del COVID, ya es más fácil que la gente se acerque más a pedirte la capacitación, más a pedirte las soluciones a que los puedas apoyar en estos sentidos. Nosotros hemos logrado hacer capacitaciones totalmente gratuitas para los miembros de la Cámara, para los que participan en el CIEM, con nosotros también hay capacitaciones gratuitas sobre todos estos temas. hoy en día ya estamos preparando un diplomado en el cual vamos a enseñarles a las empresas hacer su propio marketing digital, en qué plataformas o redes sociales les va a pegar mejor, ver sus métricas, etcétera. ya el cambio generacional también de los pequeños negocios o de las empresas nos ha ayudado mucho porque la gente que viene detrás de los empresarios, los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores ya traen este conocimiento o tienen esta cosquillita de aprender mucho más. Lo que nosotros siempre les hemos recomendado es que se acerquen a instituciones como nosotros, como las las canacopes, las canacos, a sus cámaras de su localidad para que puedan recibir este tipo de información, este tipo de capacitación de calidad y obviamente certificados. Hay ahorita muchos pseudo, han salido muchas pseudo instituciones que solamente estafan al pequeño comercio. Es terrible ver cómo les ofrecen una capacitación de, según ellos, de primer nivel y al final acaba siendo pues todo una estafa, ¿no? Entonces, siempre les pedimos esto, el que se acerquen, el que pregunten, el que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras páginas de internet, ahí nosotros estamos subiendo toda la información, ahorita ya es menos la resistencia, es menos la mentalidad de que eso no les va a servir, no les va a funcionar. Ahorita ya hemos logrado y estamos viendo resultados de cambiar la mentalidad de los pequeños empresarios y eso también que quiero comparizarlo mucho. La capacitación no es un gasto, la capacitación es una inversión, la capacitación en cada uno de tus empleados, tú como dueño de negocio o como empresario, entre mejor capacitados tengas a tus empleados, mejores resultados vas a obtener y obviamente vas a tener mucho más resultados más impactantes en tu empresa. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer, la Ciudad de México es gigantesca, es un monstruo, queremos llegar a todos, toda la Ciudad de México, queremos que sepan que pueden contar con nosotros y vamos a seguir trabajando para esto. Cada vez sacamos más capacitaciones con temas más puntuales, con gente mucho más preparada, más capacitada, con mejores certificados, estamos avanzando y para llegar a lo que el pequeño comercio de nuestra ciudad se merece. Perfecto, Muchísimas gracias. Bueno, voy rápido con saludos que Carlos le habló a todos familiares, creo, no se crean amigos. Rey Sánchez, amigo Carlos, excelente, felicitaciones, Claudia Araceli de León, te manda saludar, Carlos, bueno, hay como cuatro o cinco gentes que te mandan saludar y me da mucho gusto el que ahora ya tengas hasta fans, amigo, eso está padrísimo, no te creas. Bien, lo que decías hace un rato es muy específico, necesitamos cambiar mentalidades, los dueños a veces de negocios pensamos que si capacitamos a nuestro personal no lo capacito porque se va a ir a otro lugar y entonces ahí él va a querer ganar más y entonces por no hacer ese brinco porque realmente como tú decías Lalo, cuando brincamos y cuando les decimos oye, si yo capacito a mi gente es más factible que tenga un 100% de beneficio porque va a poder decidir, va a poder hacer miles de cosas que si no lo tengo capacitado no va a saber ni para qué hacerlo. Entonces, allá en Taxco, Francisco, pasa eso con algunos comercios, no lo dejan hacer o tienen miedo de que si capacitan a su gente se vayan a ir a otro lado, no sé, cuéntame en tu experiencia cómo está ese tema. Pues mira, antes que antes que que nada, yo estoy aprendiendo aquí de mis compañeros de Carlos, de Eduardo, obviamente de ti, estoy aprendiendo, fíjate que yo siento que somos arrogantes, de repente es una arrogancia y lo que decía Carlos, no queremos cambiar o queremos cambiar pero que no queremos pagarle el precio al cambio. Este, y lo que veo que ustedes están haciendo es una capacitación a la medida, o sea, están ni más ni menos y a lo mejor hay muchas capacitaciones con propuestas muy, ok, muy buenas pero no están a la medida de los, de lo que necesitan los afiliados. Creo que ustedes están haciendo exactamente eso de manera muy correcta, están haciendo una capacitación que nos va a servir y no es, no está globalizada vamos a decir, ¿no? Y lo que decía Eduardo, hay empresas que te ofrecen capacitarte y cobrarte, ¿no? Y a veces como también como dice Carlos, pues no hay recursos para pagar una capacitación, el trabajo que estás haciendo vicepresidente Héctor aquí en Concanaco capacitándonos y aprendiendo pero te nutre todo este conocimiento pero ser tan específicos como Carlos y como Eduardo de verdad que es algo que hay que aprender es algo que hay que trabajar para poder avanzar y realmente poder transmitir exactamente lo que necesitamos escuchar, ¿no? Me voy a acercar con ellos a ver qué más podemos utilizar en nuestra cámara porque realmente con eso vamos a avanzar muchísimo realmente hacer un traje a la medida para cada cámara, ¿no? Gracias amigos no, sí, en verdad es cierto la situación es muy cierta en el sentido de que todos aprendemos de todos cuando todos tengamos esa humildad de poder hacerlo así creo que todo cambiaría a veces como bien decía hace un rato los egos son los que nos ponen en la torre a todas las cosas a grandes ideas a que no yo tengo que llegar yo bailo con la quinceañera y yo soy el que le hizo el vestido el que le hizo la fiesta o sea dices no se puede y lo hemos visto muy seguido a nosotros y creo que a nosotros nos ha funcionado eso de estar la realidad en ese tenor de la buena camaradería de aprender yo diario aprendo de cada uno de ustedes la verdad es que a mí me siento orgulloso me junto con líderes siempre lo he dicho porque en algún momento quiero también ser líder y la verdad es que hay que tener esa humildad para aceptar y decirles oigan hoy aprendí esto de ti lalo hoy aprendí esto de ti francisco hoy aprendí angélica carlo en fin todo ese tipo de cosas y como bien dice que es obviamente un gran impulsor porque yo así lo he escuchado desde que lo conozco carlo que se ha metido mucho en el tema desde casa ¿no? desde casa empezamos con todas las cosas desde casa empezamos a decir parámetros que sí que no cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer un socio a un hijo cuando no tiene una situación y una visión ¿no? por eso se pierden tantos negocios ¿no? familiares y todo ese tipo de cosas pero bueno en este confinamiento que es obviamente el tema de regreso es ¿qué pasa en Puerto Vallarta que obviamente vivía del turismo o vive del turismo y ahora con todo este tiempo que han estado guardados ¿cómo han operado? ¿qué se han vendido más en la situación de hoteles amigo más viajes para temporadas posteriores? ¿cómo funciona ese tipo de cosas amigo? Saludos muchas gracias por sus comentarios los tomamos con mucha humildad gracias Francisco yo creo que es un trabajo en conjunto y como seres humanos tenemos una responsabilidad social yo soy un líder empresarial no soy un líder social no me gusta darle de comer a la gente me gusta enseñarlos a comer hemos trabajado con una coordinación fuerte yo te agradezco vicepresidente porque si algo nos ha identificado como organismo empresarial es ser honrosos honramos la autoridad para nosotros los tres niveles de gobierno son nuestras autoridades al igual que nuestra vicepresidencia del comercio en pequeño igual que la con Canaco nosotros nos normamos por reglas y hay que seguirlas hay que ser ejemplo el empresario es un ejemplo nosotros vimos en una definición de empresario cuál es nuestra identidad y ser emprendedor es una persona que tiene iniciativa y decisión para enfrentarse en retos y en problemas de ahí parte nuestra naturaleza de poder ser los mejores sectores en una sociedad todos los sectores pueden llorar pero la empresarial no la empresarial propone y en las crisis tenemos que sacar nuestra mejor versión nosotros protegemos a la ciudadanía decimos cuáles son las reglas para proteger dentro de ellas hicimos el consumo local como una estrategia sé que es muy trillado pero queríamos evitar fugas de capital por cual mandamos una propuesta que se llamaba consumo razonable nosotros aquí en Puerto Vallarta como algunas ciudades del país estamos invadidos de empresas internacionales que no son malas pero ahorita era importante cerrarles un poquito la venta para que no se fuera la economía sabíamos que íbamos a tardar en regresar la economía del turismo recibimos más de un millón de visitantes al año al ya no tenerlos pues había que guardar el dinero que había se convirtió en el turismo local en una fuente de ingresos para circular el dinero se convirtió en el turismo nacional nuestro mejor aliado nosotros le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los estados de la república donde tenemos que fomentar la cultura del turismo nacional es un turismo hermoso que ha venido con sus familias que nos ha bendecido con su economía por tal motivo Puerto Vallarta se considera un destino con mucha alegría pero bastante humano en el sentido de decirles que de verdad estamos cuidando la seguridad de sus familias que estamos cuidando que donde vengas estemos capacitados ahorita acabamos de entrar en un proceso cardiovascular para ser un destino protegido médicamente para que cualquier persona pueda circular en Puerto Vallarta estamos tomando acciones vicepresidente que fomente la cultura del viaje queremos ser un imán para el mundo y lo estamos logrando a través de la participación del sector microempresarial que para nosotros significa algo muy importante que puede que puede pasar que puede cambiar este rumbo que el empresario no tome su identidad que el empresario no sepa que dentro de la generosidad encuentra su multiplicación no estamos hablando de valores fallidos estamos hablando de parte de una naturaleza yo invito de verdad a los organismos empresariales que es un momento de quitar la bandera del protagonismo e incentivar a la comunidad a la unidad como lo estábamos haciendo a nivel nacional y en este caso de verdad hay que ver el fruto del éxito de cada sistema si el sistema de la cobranza si el sistema de estar buscando la foto no nos ha dado el resultado lo quitamos vicepresidente y tomamos acciones serias donde ya no era buscar una foto para aparentar que estábamos trabajando si realmente íbamos a recibir alguna confianza de los empresarios era porque verdaderamente tenemos un mundo integral para que ellos puedan ser impulsados que Dios les bendiga gracias Carlos si es muy cierto y lo hemos visto en cada una de las expos que ya tienen pues ya van para la segunda semana no este Carlos si no me equivoco desde el inicio y que se empezó a crear esta expo que están haciendo ya que es impulsando obviamente a las MIPIMES y que agradecemos eso porque realmente muchas MIPIMES es lo que piden o sea como podemos hacer como podemos hacer que volvamos a funcionar porque eso era lo más complejo o sea con toda esta situación de confinamiento que es lo que vamos a hacer para poderlo generar y entonces en ese sentido la verdad como tú bien dices ya no es de sacarse las fotos ya no es de estar en pláticas y en zoom sino es accionar yo creo que siempre en la vida debe de ser acción y eso es lo que debemos de estar siempre realmente haciéndolo y que ustedes que siempre han estado obviamente en cada uno de sus logros como cámaras lo hemos visto Lalo cuéntame cuéntame tú cómo lo estás viviendo en ese sentido en la Ciudad de México pues mira es un tema muy complejo desafortunadamente con esto de la pandemia lo que más nos ha pegado es el desempleo aquí en la Ciudad de México el cierre de de muchos pequeños comercios desafortunadamente hacen todo todo un problema debido a que pues no les alcanza el principal problema del pequeño comercio son las rentas por eso es que muchos han tenido que cerrar aquí en Ciudad de México o han tenido que desafortunadamente emigrar a un hacer negocios informales en donde pues no pagan INSS no pagan SAT no pagan Infonavit y pues nada más le pagan lo que es a su gente y la la renta en algunos casos nosotros hemos hemos estado trabajando para que junto con las autoridades tener una línea ahí de de sobre todo de comunicación para ver qué podemos hacer en conjunto tú sabes que las cámaras de comercio somos un organismo autónomo independiente obviamente regido por la Secretaría de Economía pero al final de cuentas no tenemos ningún tipo de ayuda en el subsidio del gobierno ni local ni federal entonces nosotros mismos somos los que generamos nuestros propios recursos con los pequeños comercios y los pequeños comercios les va mal pues obviamente nos va mal a nosotros pero hemos estado sacando programas de apoyo de capacitación donde con los pocos recursos que hemos tenido hemos subsidiado alguna parte a lo mejor no el 100% de las capacitaciones de los productos o de los servicios pero si en algunos casos hemos subsidiado un porcentaje para que el pequeño cuando llegue el pequeño empresario pues ellos puedan puedan este tomarlo sin tener que dar una una aportación que sea tan onerosa como en esos momentos no se lo está no se los está permitiendo ahorita lo que más nos preocupa es la recuperación de los negocios que han cerrado la recuperación de los negocios que todavía están subsistiendo que no vayan a cerrar aunque aquí en la Ciudad de México ya han abierto la gran parte de los giros no te puedo hablar del giro restaurantero que desafortunadamente ellos fueron de los primeros que abrieron les dieron oportunidad de abrir un 30% pero lo que nos aportan es que ni así han podido llenar por ejemplo ese 30% o sea la gente no está no está asistiendo a a a consumir a estos pequeños negocios eso es un problema que nosotros queremos resolver es un problema que estamos intentando ver qué forma de qué forma los apoyarlos yo les invito a todos los consumidores todas las personas que nos escuchan a través de comercio pequeño que si tienen oportunidad de gastar que si tienen oportunidad de consumir lo hagan pero lo hagan en los comercios locales los comercios de barrio las tienditas los restaurantes las cafeterías que vayan a cortarse el pelo que vayan a arreglarse las uñas no sé que visiten los pequeños comercios para que esto empiece a trabajar de una forma más rápida a todos nos conviene que la economía se 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 empiece a mover lo más lo más pronto posible la única forma es esto si tienes forma de de gastar bueno pues que lo puedan hacer en los pequeños comercios de tu de tu localidad gracias Lalo si es muy cierto no la verdad es que ahorita lo que necesitamos todos es compartir pues obviamente esa recomendación no yo tenía algún día hice algún curso o tomé un curso más bien en donde decía cuántos grupos tienes de whatsapp en tu teléfono si tú no pudieras vender un servicio ajá a cualquiera de los que tienes ahí o pone dos familiares de negocios de lo que tú quieras la verdad tendrías para dar pesta y regalar lamentablemente a veces lo que pasa es de que nos falta esa situación de poder ayudar o coadyuvar o poder recomendar nos da esa situación de envidia de situaciones así que nos hacen ruido a veces y aquí por ejemplo en Hidalgo tenemos una situación que sacaron en la administración pasada que obviamente lo hacía la presidencia municipal una gran whats en el cual tenías un montón de gente que te daba proveeduría y la verdad es que estaba perfecto ese tipo de anclas porque nos ayudaba a enlazarnos y como ustedes dicen hacer esas alianzas y entonces cada una de las cámaras llevaba y ayudaba en algunos estados municipios hay canacos y canacopes juntas pachuca por ejemplo tiene canacope pachuca y también está la canaco pachuca y entonces pues ayudábamos ahí a los afiliados a cada uno cuando estaba cuando estábamos y era padrísimo porque no había una situación terrencilla que a veces es lo que se presume pero la verdad es que no estamos los organismos estamos hechos para ayudar y creo que eso es lo mejor y la mejor alternativa que tenemos que hacer y con este este tipo de cosas y este tipo de herramientas pues realmente nos podrían ayudar a bastante o sea si tú tienes y tienes aunque no conozcas a la persona yo creo que en el face a todo el mundo nos sale algún comercio alguna este anuncio o flyer este digital compártelo dale un like en serio no te quita nada y a lo mejor a esa persona pues le ayuda ¿no? esa es una esa es una realidad lo que lo que puedas poder hacer ahí eso es es magnífico ¿no? aunque no lo conozcas estamos en tiempos de ayudarnos estamos en tiempo de tener esta esta misión México nos necesitamos todos completos esa es una realidad y en estos momentos más ¿por qué? porque no sabemos en muchos de los estados que se vuelvan a regresar en Semanquadro Rojos que tengamos esta situación económica la verdad es que nos va obviamente a poner en una situación más compleja amigos pues estamos casi llegando al final a una conclusión amigo Francisco por favor tu micrófono amigo lo que dije anteriormente hay que trabajar en el sentido de que los afiliados digo con Canaco nos está dando muchas herramientas nos va a dar más herramientas para aumentar nuestra afiliación este que no necesariamente como dice Carlos es lo que lo que buscamos sino que realmente ser útiles en generar negocio para nuestra comunidad y yo me quedo con esto tenemos que trabajar en consecuencia tenemos que hacer programas que permitan bueno tomar lo que nos ofrecen con Canaco pero además seguir trabajando a la medida de nuestras necesidades de cámara y de nuestros afiliados yo no la veo tan difícil nada más hay que sentarse y analizar que es lo que necesitamos yo soy muy nuevo en esto la verdad es que Angélica nos conocimos porque yo ando en otras asociaciones empresariales aquí en el municipio pero la cámara aunque aunque mi familia siempre perteneció y siempre pertenecimos y participaron yo nunca había participado en la cámara y pues encuentro el campo muy fértil para hacer muchas cosas hay que entender este que que sucede en la cámara la verdad es que desconocía las asociaciones civiles a las que pertenezco este pues es otra cosa no es casi hasta como un club social que si nos conocemos es importante si hacemos trabajo con las autoridades nos toman en cuenta pero la cámara va más ahora sí que va más en serio es como algo más estructurado algo más hecho y por ahí nos vamos por ahí nos vamos a seguir esta línea de trabajo tenemos apoyo tenemos confianza entonces pues adelante muchas gracias saludo a todos los ponentes de acá muy agradables sus conceptos su charla muchas gracias gracias Francisco y si como bien dices la con canaco que es el ente empresarial más importante a nivel nacional de cámaras y que siempre está nuestro presidente ocupado no preocupado sino ocupado porque todo mundo tenga una capacitación o por lo menos que tenga este feedback que a veces tenemos o ideas y que de ahí pueda decir oh me funcionó esto esto que dice tal persona son buenos todos los días hay diferentes capacitaciones SCADE que es obviamente también pertenece a la con canaco bueno la con canaco la verdad te hace maravillas con toda la situación de comercio servicio y turismo a nivel nacional carlos alguna algún comentario obviamente ya para para finalizar ya se nos fue rapidísimo la hora gracias amigo está bien vicepresidente seré breve no no te creas adelante adelante no pues saludar a mi amigo Eduardo Contreras de Canacope Ciudad de México al cual aprecio mucho ya tengo el placer de haberlo visitado un joven con muchas capacidades y talento de verdad que lo admiro mucho aprendo mucho de él en innovaciones es un cerebro aquí le llamamos un cerebrito con patitas al cual reconozco de verdad como un gran ser humano Francisco fíjate que no tengo el gusto de conocerte pero en tu hablar se denota un empresario honesto un empresario sencillo un empresario capaz créeme que eso es lo que ocupan los organizadores gente que verdaderamente querramos nuestra comodidad que amemos nuestra tierra veo en ti y de verdad te lo digo con mucha sinceridad un gran ser humano valora su familia y tu entorno yo sé que te va a ir bien y estamos todos para ayudarnos ¿de acuerdo? ¿qué puedo decirle vicepresidente? pues que el camino ahí vamos avanzando yo creo que lo que nos convendría ahorita es hacer un llamado a los empresarios decirles que somos el sector que debe tomar la responsabilidad de llevar este camino de crecimiento las acciones negativas han crecido en México porque han tomado la decisión la gente que no ama al país pero es momento de que la gente que amamos la comunidad la gente que amamos la sociedad la gente que amamos las familias salgamos adelante es momento de tomar acciones y tomar los puntos claves para poder hacer crecer sentado de manos y ver cómo pasan las cosas no va a suceder se acabó es un llamado de levantar liderazgos con un sentido humano de protagonismo vamos a salir con el mismo esfuerzo a sacarnos la comunidad adelante y si se puede lograr en el fruto va el resultado no nos vamos a cansar es un llamado de los organismos empresariales a decir que vamos a poner un orden económico a nuestro país porque es importante que el sector empresarial tome decisiones que fortalezcan el crecimiento económico amigo y para eso lo estamos haciendo y es unidad de jóvenes de señores de grandes de toda la participación hay gente bella en el país hombre hay gente honesta hay gente trabajadora ya basta de hablar mal de nuestra comunidad ya basta de hablar cosas negativas y si podemos fortalecer es un llamado a la unidad al equipo y felicito a Concanaco por esa acción de nuestro presidente y a todas las vicepresidencias desde la SCADE hasta la tuya Héctor que nos ha cobijado con mucha honra el trabajo que venimos realizando que Dios les bendiga aquí estamos a la orden gracias amigo de repente me salí perdón muchas gracias Carlos amigo Lalo cuéntamelo pues nada solamente hacer pero bueno antes que nada un saludo para Carlos para Héctor mucho gusto por esta participación Francisco esperamos poder colaborar juntos en algunos proyectos hacer un llamado a todas las las empresas pequeñas medianas y grandes empresas a que se acerquen a las cámaras a las cámaras de comercio las pequeñas medianas y emprendedores para que vean nuestro trabajo para que vean nuestros los servicios que tenemos para ellos créanme que nosotros trabajamos para todos ustedes para los pequeños medianos y emprendedores trabajamos todos los días sin parar para llevarles lo mejor las mejores soluciones a sus a sus empresas y las grandes empresas que se acerquen y que vean nuestro trabajo que vean la cercanía con la que trabajamos con nuestros agremiados y que sepan que a través de nosotros van a encontrar un camino por el cual va a llegar su apoyo va a llegar sus soluciones a cada uno de los pequeños de los pequeños comercios de los que tenemos todo el orgullo de representar de ser su portavoz somos el camino para muchas veces defenderlos muchas veces ayudarlos solitarlos hoy en día siempre se los he dicho a los pequeños comercios a los empresarios con los que he tenido oportunidad de hablar no esperemos a que terceros resuelvan nuestros problemas a que terceros vengan y nos digan mira aquí está este apoyo ya sé feliz y saca adelante no al contrario hoy en día tenemos que trabajar más duro desafortunadamente está pasando esta situación que nadie la tenía en mente sin embargo no vamos a salir de esta situación esperando a que a que caiga del cielo lo único que caiga del cielo es la lluvia entonces hay que trabajar todos los días hay que ser perseverantes hay que ser consistentes trabajar en equipo sobre todo si trabajamos en equipo vamos a llegar mucho más lejos sería este llamado a todos los pequeños empresarios a que se acerquen a las cámaras a que se acerquen a la Canacope Ciudad de México las grandes empresas también que lo hagan que vean el trabajo digno que que hacemos y el trabajo y el esfuerzo que 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 hacemos para poder representar a a nuestro sector Muchísimas gracias Lalo y es muy cierto y invitamos a toda la gente que visita las cámaras que exija sus cámaras porque la realidad es de que estamos para servirle al comercio esa es una realidad por eso por eso fuimos hechas esa es la realidad y que vayas y que exijas y que le comentes y que le digas oye traigo este proyecto oriéntame con este proyecto todas y cada una de las cámaras y estoy muy cierto que todos lo hacen tienen esa situación de de ayudar al comercio para eso están hechas y la realidad es de que no nada más es muchas veces lo dicen no vienen me cobran y ya no los vuelvo a ver hasta el próximo año no es cierto no es cierto la verdad es de que todas hemos innovado todas sean obviamente la misma situación de vida nos ha hecho cambiar y ahora tenemos que dar más servicios la Concanaco da muchos servicios estén pendientes obviamente la vicepresidencia la vicepresidencia perdón de innovación así mismo como la de afiliación traerán para ustedes una TDC que muy pronto ya estará igual con Puerto Vallarta Lalo también la TDC de Ciudad de México y así todas las cámaras para que realmente vean todo lo que la cámara les puede ofertar ajá llevarles infinidad de productos y llevarles infinidad de capacitaciones como decía hace un rato lado de certificaciones por medio de conocer para toda tu plantilla de trabajo en fin todo esto es una gama la verdad para poder hacer miles de cosas y para ayudarte a ti como el pequeño comercio es cierto no vamos a recibir nada del cielo solamente que hay lluvia tenemos que trabajar nos ha cambiado todo el chip por lo menos a nosotros nos ha cambiado completamente el chip antes que pensábamos que era nada más voy y espero una convocatoria y va a salir la lana y voy a tener y no pasa nada que creen se acabó eso y que bueno porque la verdad es que en este momento ya tenemos que trabajar para lograr los objetivos que todos tenemos la situación es difícil sí pero si tu mentalidad es realmente evoluciona no se te va a hacer difícil al contrario es mejor vas a estar hasta más satisfecho de todo esto amigos Iris no sé si algún comentario son ya 4, 7 de la 5, 7 perdón de la tarde estoy esperando solamente que bueno que nos digan no nos despidan sino pues amigos muchísimas gracias no saben que honor es trabajar con todos ustedes y la verdad es de que estoy muy agradecido de estar hoy con ustedes y que me hayan podido regalar estos minutitos de su valioso tiempo Francisco muchísimas gracias hay muchas sorpresas muy pronto el próximo año allá con la Canaco Taxco ya pronto lo sabrán diciembre es un bueno noviembre como bien decían segundo encuentro de las Canacopes en Puerto Vallarta y que para todas las cámaras tenemos ahí algo muy importante diciembre también la Expo en la Ciudad de México con la Canacope Ciudad de México con varias cámaras y varios estados que estarán hay muchas cosas que se están cocidando de diferentes vicepresidencias porque la verdad es de que todas están aportando esta situación para nuestro para nuestro comercio y lo agradecemos Iris muchísimas gracias obviamente a Ricardo a Sarait y espero que pues nos vernos pronto muchísimas gracias Héctor sin duda de gran ayuda esta charla y que mejor que escuchar a los expertos que bueno que nos den un consejo respecto a lo que ellos van pues ahora sí que implementando en sus cámaras en sus Canacopes para el crecimiento de este país en general bueno pues ya no hay preguntas solamente saludos Jesús Tapia Carlos Carlos tiene mucha audiencia lo vamos a volver a invitar porque todos los comentarios son para él se sienten orgullosos de él de su presidente y lo cual es que nos da mucho gusto también a nosotros pues no ya no hay ninguna otra pregunta solamente saludos y comentarios de que les encantó la la capacitación la charla y bueno también invitarlos a nuestra siguiente capacitación nuestra retransmisión que va a hablar sobre sobre la afiliación comercial y también el tema aduanero esto en punto de las 6 de la tarde y pues bueno no me queda más que agradecerles por el tiempo por los conocimientos que nos han compartido y pues muchas gracias no al contrario y muchísimas gracias y amigos muchas gracias muchas bendiciones para todos y es mejor hacer algo y que te critiquen a no hacer nada y criticar muchísimas gracias a todos bendiciones para todos gracias y buenas tardes gracias carlos francisco muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizaron y pues nos vemos en la próxima gracias en las redes sociales de concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyuntales de méxico búscanos y síguenos hashtag somos concanaco síguenos en nuestras redes sociales con canaco servitud con canaco con canaco punto oficial youtube con canaco servitud muchas gracias a todos Dios los bendiga y Gracias.